Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este viernes 21 de agosto del 2020. Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal la fiesta del Papa San Pío X. Este Papa es famoso, bueno, primero porque le sorprendió la Primera Guerra Mundial. Este Papa también se enfrentó a lo que hoy conocemos como el laicismo, ¿Qué es el laicismo? Laicismo es querer hacer la vida sin Dios. Frontalmente es un ataque a la Iglesia, pero el ataque a la Iglesia es para que la Iglesia no incida en la vida social con el Dios que predica, el Dios de Jesucristo. El laicismo trae como una intención de que el ser humano debe independizarse de toda atadura religiosa. Quiere su independencia de la religión, especialmente de la Iglesia. Al Papa Pío X, que era un Papa sencillo, un Papa humilde, pero un Papa muy firme también. En su predicación, en su testimonio, un Papa que renovó a la Iglesia en su época, en su momento. Y fue también como preparando el camino para la apertura del Concilio Vaticano II. Ya desde entonces, el Papa siente la necesidad de que la Iglesia incida, tenga alguna repercusión en la vida de los laicos con Dios. Por eso se llama laicismo, porque es el laico que renuncia a no tener a Dios como referencia de su propia vida personal y social. En aquel tiempo, habiéndose enterado a los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Amarás, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, hemos leído este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo del 34 al 40. Las preguntas que le hacen a Jesús son varias en distintos momentos, de distintos tonos, con distintas intenciones. Hay varias preguntas que vale la pena como recordar. Algunas tramposas para agarrarlo en alguna respuesta falsa. Por ejemplo, le preguntan, enseñándole una moneda del César, ¿es bueno pagarle el impuesto al César o no? Pregunta tramposa, peligrosa además. Si dice que sí, enemigo del pueblo, está apoyando al imperio. Si dice que no, traidor al César, herreo de muerte. ¿Qué responde Jesús? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta de sabio. Le preguntan también sobre el perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? El talión decía siete veces. Jesús responde, setenta veces siete. La semana pasada también, del mismo evangelio de San Mateo, un joven se acerca a preguntarle, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dice, cumple los mandamientos, ama a tu prójimo. Pero aquel hombre, cuando oye la invitación de Jesús a compartir con su hermano, que no tiene nada, parte de sus bienes, se va triste porque era rico. A pesar de que era un religioso practicante, su corazón no tenía a Dios. Adoraba su dinero, su riqueza. Y bueno, como esta, muchas otras. ¿Es bueno que un hombre dé acta de divorcio a su esposa por cualquier motivo? Jesús responde que no. Que Dios, al crearlos, los hizo hombre y mujer para el amor, no para el divorcio. El divorcio lo inventaron ustedes por su dureza de corazón. Hoy la pregunta capciosa que le hacen también a Jesús. El evangelio nos introduce en esta pregunta, poniéndonos el antecedente que Jesús había dejado mal parados a los saduceos. Ya habíamos hablado antes de esta secta judía que negaba la resurrección. Los saduceos se enfrentan a Jesús para dejarlo en ridículo. Le presentan el caso de la mujer que estuvo casada con los siete hermanos. Maestro, y como tú dices que hay resurrección, allá en la resurrección de los muertos, ¿de cuál será mujer, esta mujer casada con los siete? Jesús los deja en vergüenza y les dice, en la otra vida, hombres y mujeres no tendrán necesidad de tener pareja matrimonial porque serán como los ángeles de Dios. La respuesta de Jesús los deja boquiabiertos. Pero ahora le quieren poner otra trampa. En el fondo, estas preguntas reflejan también el desconcierto que hay en el pueblo y en muchos corazones en el tiempo de Jesús. Los jefes religiosos judíos habían agigantado las leyes religiosas que habían creado el Talmud. Ahí se registraban normas y tras normas, extensiones de leyes, de preceptos, de ritos, bueno, de tantas cosas. Un libro impresionante, una ley agigantada que muchos no sabían ya ni qué hay que hacer. Dentro de toda esta maraña de leyes y preceptos, ¿qué es lo que hay que hacer para ganar la vida? ¿Quién es mi prójimo? Preguntan en el Evangelio de San Lucas. En una telaraña impresionante de leyes habían quedado atrapados. Se había asfixiado lo sustancial de la ley de Dios, del Deuteronomio. La pregunta que le hacen a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús responde con el Deuteronomio. Así empieza el Deuteronomio. Escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. No tendrás otro Dios fuera de mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús regresa al Deuteronomio porque habían perdido el camino. Entre tantas leyes se había perdido la ley principal. Dios es la única fuente de verdadero amor. Amar a Dios sobre todas las cosas es encontrar el sentido más profundo de la vida. Es el amor a Dios el que dispara todo el sentido de la existencia humana. Sin este amor la persona se pierde en la maraña tejida por la vida, por los poderes, por los intereses, por los placeres, por todo lo que ofrece el mundo. La persona se pierde. Dios es la fuente del amor. De esta fuente de amor viene el amor al prójimo, el amor al hermano, por el que seremos juzgados al final de los tiempos. Como dice el mismo evangelio de San Mateo, Mateo 25. ¿Cuál será la causa de la vida eterna o de la condenación eterna? ¿El amor o el rechazo al hermano en necesidad? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste en la cárcel y fuiste a verme. Vengan benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y al contrario dirá, ustedes no. Entonces, el amor al prójimo, sobre todas las demás leyes. Este amor fundamental a Dios nos lleva al amor al hermano, en quien descubrimos el mismo rostro de Cristo, con quien se identifica. Y quizá nos hemos olvidado de la última cláusula que cita Jesús del Deuteronomio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se han olvidado de amarse a sí mismos? La autoestima. Amate. ¿Cómo suena esto a muchas urbanas mujeres que las educaron con una autoestima muy baja? O quizá con ninguna autoestima. Y así llegaron algunas al matrimonio. Como esclavas, como sirvientas, humilladas, pisoteadas, ofendidas, sin ningún derecho, sin ningún valor. Amate a ti mismo. El amor a sí mismo es parte fundamental de este amor que desde Dios provoca amor al prójimo y a ti mismo. Respétate a ti mismo. La persona que no se ama a sí misma no puede amar ni a Dios ni al prójimo. Porque no ha entendido el valor que tiene, la unicidad que tiene la persona en el mundo. Que somos irrepetibles. Somos hechura de Dios. Únicos, amados. Dios te ama. Y tú eres único. Hijo e hija de Él. Amate a ti mismo. Jesús lo recuerda en estas tres cláusulas del único mandamiento del amor. El amor a Dios como fuente única de vida, amor al hermano, amor al prójimo y amor a sí mismo. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.